Estamos en esta mesa, alguien que sois todos personales muy coerentes, muy informadas, vosotros. ¿Alguien pensó en su día que podría haber el esperpento que hemos visto esta semana en el Senado? ¿Alguien lo llegó a pensar? Pero ni siquiera hace unos años. Fernando Vizcaíno Casas en las autolos suyas. Sí, pero no está aquí Fernando, ya lo está con nosotros. En la película ha ido un lendacari y un presidente de la generalidad que tienen que hablar con un intérprete. Al final le mandan a tomar viento al intérprete y se ponen a hablar en castellano. Y en aquel entonces, cuando se hizo aquella película en 1980 o por ahí, parecía, claro, era de risa, de risa total. La gente se moría de la risa. Bueno, pues se ha ido a más. En el Senado, en Madrid, en Barcelona, en la generalidad. Está hablando de la Cámara Alta, que es el Senado, que es que de verdad, que cumple una función decorativa. Abogado, ahí está la ley CAMS. La ley CAMS. La ley CAMS es que se puede hacer suya para Valencia todo lo que haga suyo Cataluña. La ley de arrastre. Sí, 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 de barrio. Dice de barrer. Sí, la ley de barrio. Pero bueno, sí. Parece lógico, por otra parte, ¿verdad? Porque nos dirán por qué los catalanes y nosotros no. Pues entonces, pero entonces ya, señores, entonces, ¿qué pintamos aquí? Y lo que dijo Aznar, lo que dijo Aznar, creo que eso con razón sobre las autonomías, enseguida fue desautorizado por el PP, ¿eh? Por Cospedal, ¿no? No, pero lo suavizó. No, 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 no. Ha dicho que el Partido Socialista es el que se ha preocupado de romper el sistema autonómico por el tema del estatuto. Es decir, por el tema de intentar modificar la Constitución Española por la puerta de atrás. Salió como una jabata, Cospedal, pero como una jabata. Pero lo matizó, pero no lo... No, no, no. Esto es el mejor de los mundos. Sí, sí, cuesta dinero lo que cabe. El dinero no lo gastéis en nosotros, entonces está fabuloso. Además, todos tienen que entender que España no es un país plurilingüe, como lo es Bélgica. ¿Vale? Bélgica es un país que tiene dos idiomas. Sí, o Suiza. En donde unos hablan francés y no hablan irlandés o flamenco, no lo hablan. Otros hablan irlandés o flamenco y no hablan francés. Y hablan francés, pero no les da la gana de hablar. Bueno, pero no es obligatorio que lo hablen, ¿eh? No es obligatorio que lo hablen. Hay dos idiomas y cada uno puede hablar el idioma que le dé la gana. Yo estuve en Vieja, en Brujas y tal, y como yo de flamenco no sé absolutamente nada, te dirigías en francés y hay que... No hay un solo cartel en francés, ¿eh? Todos están en flamenco. Pero si veían que no eras balón, te contestaban en francés educadísimamente y sin el más mínimo problema. Sí, pero son dos idiomas oficialmente nacionales. Y tú puedes hablar uno del otro, o los dos. En España, ¿no? En España tenemos un idioma. Eso es muy importante saberlo. España no es un país plurilingüe. No, vamos a ver, son cooficiales. No, no, no son cooficiales. Sí, perdona, te tengo que corregir. No, son cooficiales. Te tengo que corregir que son cooficiales. Déjame acabar y ahora me corrigís. En España se habla un solo idioma oficialmente, que es el español. Y en algunas regiones se habla de manera cooficial. En algunas regiones. Hombre, por supuesto, estoy hablando de en algunas regiones. Otros idiomas. Pero en España se habla un solo idioma. Por lo tanto, el Senado es una aberración. Es más, que la Constitución dice que todos los españoles tenemos la obligación de entender el castellano. No, el castellano no es español, pero bueno, del castellano. No es plurilingüe. En algunas regiones tenemos algo más. Tenemos un número de... En regiones, pero es cooficial. O sea, tiene el mismo valor. En las regiones. El mismo valor y con el mismo respeto. En las regiones. En las regiones donde existe ese lenguaje, ese lenguaje autonómico. Ni en Salamanca, tampoco, ni en Aranda del Duero, tampoco. Tampoco, enano, euros por sesión. Tiene razón Santiago en eso, ¿eh? El catalán es cooficial en Cataluña, no es cooficial en Cataluña. No, 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 si estoy de acuerdo, pero es cooficial en aquellas regiones donde existe ese lenguaje autonómico. 12.000 euros por sesión. Bueno, esto... 4 millones y medio. De parado, de parado. No se pueden emplear los 12.000 euros por sesión para otra cosa. Pueden devolverse, no robarse a los ciudadanos. Y suprimes el Senado, suprimes las... Parado, antes de que nos lo quite. Y aquí estábamos, estábamos que nos sobraba el dinero. Hombre, siempre hay un punto intermedio. Pero, hombre, habrá superfluo y habrá necesario, ¿no? Hubo dos previos de esta situación absurda, que fue uno en la fotografía famosa del mundo, en la que se veía a Aldeiznájar, a Montilla, hablando en catalán y escuchándole Chávez, que es de Ceuta, por un pinganillo. Y otra que fue la intervención fabulosa de Leire Pajín, en no sé cuántas lenguas, que fue empalmando una detrás de la otra. Amigo, amigo, amigo. No sé si daban ganas de llorar cuando aquello, que llore infame lo de Leire Pajín. Pues esto fue el previo a lo que ha sucedido ahora, que yo creo que no lo creen ni ellos, porque se ve en el Senado, después de la sesión, que entre ellos hablan tranquilamente, supongo que en español, vamos, los que sean... Sí, que hablan en español. Claro. Fuera del... Sí, fuera del hemiciclo. Es decir, se han olvidado que la lengua no es un fin en sí mismo, la lengua es una herramienta para algo, es un medio para algo, para entendernos. Un medio para la comunicación. Aquí la utilizamos para entendernos el castellano. Es que cuando Urcullo se encuentre con más, seguro que no habla uno en vasco y el otro en catalán con traductores, sino que hablan los dos en castellano. Castellano. Ah, bueno, sí, claro, lógico. Bueno, se llega a niveles estúpidos. Contaba ayer Santiago González en su blog, blog magnífico, por cierto, que él, una anécdota de hace años, que cuando empezaron en los años 90 a reunirse el PNV y Batasuna, en aras, bueno, porque buscaban la cosa de Sara Elizarra y tal, montaron en un sitio de, creo que de Bilbao, una cafetería o algo así, una reunión bestia. Y uno de los del PNV no sabía hablar vasco. Y entonces se puso, Eguíbar, a traducir. La situación era tan absurda, que veías todos perfectamente castellano hablantes, y cada vez que decía algo en, algo en, o Yara creo que era, cada vez que decía algo este en español, Eguíbar se lo traducían en vascoense. Es decir, esta situación es propia del sistema que nos hemos, del sistema del que nos hemos dotado. Es decir, estos estúpidos encadenados y estas situaciones absurdas son propias del sistema. Verás, es que alguno la critica. Más allá del, Aznar Ojo es un outsider de la política, no se dedica a esto, ¿eh? Él está ahí, bueno, para apoyar y tal, ¿no? Alguien que esté dentro de esto la haya criticado. Fernando, nadie. Pero, mira, mira, lo que no se puede hacer es que 12.000 euros por sesión y 350.000 euros anuales, ¿eh? Cuando se han suprimido los 427 euros, y a partir de febrero, se va a poner esa especie de subsidio raro de 350 euros, y me va a ver esto. No, y voy más lejos. Es que, ¿cómo será la cara de la gente que esté oyendo la Cámara Alta a hacer este disparate, esta torre de Babel? El día que en el Parlamento de la Generalidad de Cataluña se puede hablar castellano, entonces que vengan aquí diciendo que quieren pinganillo y tal y cual, es decir, el presidente de esta casa tuvo el valor de hablar castellano en el Parlamento en los años 90. Bueno, aquello fue un escándalo. Aquello fue un escándalo tremendo, lo cuenta muy bien, bueno, en varios libros se cuenta esta anécdota, ¿no? El Vidal Cuadras, entre otros, dicen que, bueno, que fue una cosa de, ¿cómo? ¿Pero qué está hablando? La lengua de Mordor. Inconcebible que se hablase. Así es inconcebible. La segunda lengua después del inglés más hablada en el mundo. No, no, la primera lengua de los habitantes de Cataluña, que es el castellano, la que más se comunican con diferencia, ¿no?